¿Qué es la depresión de la depresión que tenga ese paciente? Bueno, siempre dependiendo de la gravedad del cuadro depresivo, de la gravedad de la depresión que tenga ese paciente, tendrá diferentes tipos de tratamiento. Si es una depresión leve, en la que sus actividades cotidianas no se han visto muy afectadas, quizás será casi suficiente con un poco de consejo psicológico, con reorganizar algunas áreas, algunos aspectos de su vida, recomendarle a lo mejor que pueda hacer ejercicio, que duerma bien, que coma bien, un estilo de vida un poquito más saludable y quizá un poquito de terapia de solución de problemas centrada en algún problema concreto. Si es una depresión quizá de un corte más moderado, en el que quizá esa persona ya está durmiendo mal, ya tiene ansiedad acompañando a esa depresión, irritabilidad, sí que ya será necesario el tratamiento con psicoterapia, de corte cognitivo-conductual, en el que se abarca toda la parte de pensamientos negativos y también toda la parte de conductas, y en algunas ocasiones ya acompañando con ayuda de medicación antidepresiva prescrita por un especialista, por un psiquiatra en este caso. Y las depresiones graves sí que necesitarán siempre de terapia combinada, psicoterapia realizada por un psicólogo y medicación con antidepresivos realizada por un especialista psiquiatra. En cualquier caso, las depresiones más graves siempre tienen que estar tratadas en terapia combinada, por un especialista en psicología y un especialista en psiquiatría. Gracias por ver el video.